Hoy canto versos del alma, cuando empezo a recordar El 26 de mayo nació el exponente más representativo del folclor vallenato, Diomedes Díaz También conocido como el cacique de la junta, quien dejó un legado musical El cual ha sido inspiración para sus hijos y para los demás intérpretes del vallenato A pesar que su corazón dejó de latir hace 10 años, sus fanáticos, familiares y amigos Lo recuerden en esta fecha especial En su tumba ubicada en el cementerio Jardines de la Exe Homo Siempre hacen actos conmemortivos donde asisten cientos de personas para rendirle tributo Este año llegó a la capital del Cesar un turista procedente de Estados Unidos Con un gigantesco parecido al actor de Hollywood, Vin Diesel Quien pese a su inglés fluido, trataba de entonar las canciones del cacique de la junta A quien admira, por eso viajó desde lejos para poder disfrutar de cerca el cumpleaños de Diomedes Díaz Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Hablo Gracias por ver el video Enfegerlo 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 Enfegerlo